¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Y bueno, hoy les traigo dos ideas de maquillajes para ir al colegio, universidad, etc. Y bueno, son bastante fáciles, rápidos y están diseñados para dos tipos de chicas. Una que se maquilla menos y una que se maquilla más. La primera idea es esta, es un maquillaje bastante luminoso, bastante fácil, bastante natural. Para las niñas que se maquillan menos o que simplemente queden darle un poco más de vida al rostro, ya que en las mañanas despertamos con cara de poto. Y la segunda idea ya es para las niñas que no pueden vivir sin su delineado sobre las pestañas. Así que vamos a ver cómo se hace. Lo primero que vamos a necesitar va a ser nuestra base de maquillaje BB Cream o crema con color. En este caso es una crema con color. Y si vas a utilizar una base, te recomiendo que sea de cobertura baja o ligera. Para que no se note tanto y no ir tan cargadas al colegio o a la universidad. Ya que la idea es ir cómoda y no ir tan sobrecargadas como le dije todos los días allá. Así que, bueno, si aplicas una cobertura baja, probablemente vas a necesitar un corrector para cubrir una que otra manchita o imperfección. Y bueno, este lo estoy aplicando y también bajo las ojeras que, oh, en los días de universidad, colegio, de trabajo, etc. Siempre es esencial un corrector para aplicar nuestras ojerísimas. Y más que nada, ahora lo voy a difuminar. Luego voy a tomar un rubor rosado mate. El cual no necesitas el mate, puedes utilizar tu rubor favorito, el que siempre utilizas. Pero yo lo apliqué mate porque ahora voy a utilizar un iluminador. Lo cual no es importante, puedes saltarte este paso. Pero a mí me encanta, siento que le da un aspecto más luminoso, más radiante, más, no sé, despierta la piel. Que me gusta mucho, así que lo estoy aplicando. Y si tú quieres, te lo puedes saltar. Ahora vamos a definir las cejas, lo cual es muy importante porque las cejas son el marco de tu rostro. Y por último, si no las tienes perfectas, rellenarlas va a hacer que eso cambie un poco. Vamos a ya comenzar con nuestra prebase de sombras ya aplicada. Luego voy a tomar una sombra cafecita mate clarita con una brochita para difuminar. Y esta la voy a llevar en la cuenca de mi ojo, desde el exterior hasta el interior, difuminándola súper bien. Esto es más que nada una pasadita, no tiene que ser cargado, por eso lo estoy difuminando tanto. Y también lo vamos a llevar a las pestañas inferiores. Luego voy a tomar una sombra vainilla mate con una brocha más o menos grandecita. Y la voy a aplicar bajo la ceja. Esto lo estoy haciendo mate porque quiero centrar la luz en el párpado móvil. Así que queremos dejar todo lo demás mate para que no se sature tanto. Y luego voy a aplicar esta sombra perladita, gris, plateadita, no sé cómo ustedes lo miren. Y lo voy a aplicar en todo el párpado móvil. Con el dedo para regular más o menos que no quede tan fuerte y también lo voy a llevar al lagrimal. Voy a aplicar mi máscara de pestañas favorita. Las capas que tú quieras, yo voy a aplicar más o menos poquitas, ya que la idea tiene que ser natural, ya que va a ser todos los días. Y bueno, lo voy a aplicar en las pestañas superiores e inferiores. Y listo, este es el primer maquillaje. Ya vieron que está súper sencillito, súper rápido y muy bonito. Ahora nos vamos a mover a los labios y voy a estar utilizando un baby lips, este es el rosadito. El cual me va a dar hidratación, color y un acabado gloss que me encanta. Así que lo voy a aplicar en mis labios. Y ya listo, así de fácil y rápido queda nuestro primer maquillaje. Súper, súper lindo. Ahora, si tienes un poquito más de tiempo y quieres agregarle algo más, vamos a necesitar un delineador blanco, el cual voy a aplicar en la línea de agua inferior. Y un delineador que tenga esas puntitas súper finas, porque la idea es hacer un delineado súper fino sobre las pestañas. Y nuestra colita también tiene que ser súper finita. La idea es que cuando uno abra los ojos o mire de frente, se pierda con nuestras pestañas y no se marque tanto ni se note tanto. Es como un engañito a los inspectores, pero en el fondo si llevas algo, es algo que casi ni se nota, como ven. Es súper, súper sencillo de hacer. Así que bueno, ahora sí, nuestro primer maquillaje. Ahora sí, está terminado. Y para las que tienen novio o tienen que almorzar hasta muy tarde en el colegio o la universidad, puedes utilizar alguna tinta de labios. Esto va a hacer que se quede por mucho más tiempo, ya sea que almuerces, tomes algo, no se va a mover de ahí, te va a acompañar todo el día. Y ahora sí que sí, el maquillaje está listo. Ya vieron que está súper sencillito, súper natural y súper bonito, me encanta. Así es que vamos al segundo. Para la segunda idea vamos a necesitar un delineador negro, este es de Avon. Y lo voy a aplicar sobre mis pestañas superiores, desde el interior hasta el exterior. Vamos a también crear una colita. No tiene que ser perfecto, pero sí tienes que modular más o menos cuánto grueso lo quieres. Voy a tomar la esponjita que viene en mi lápiz, puedes utilizar algún aplicador. Y con esto vamos a difuminar un poco y tratar de rellenar cualquier espacio que haya quedado. Luego con una sombra negra mate y una brochita pequeñita. Voy a sellar todo esto, pero la idea de este look es crear un ahumado. Vamos a concentrar el color negro en la esquina exterior de nuestro párpado móvil. No en la colita, sino que en la esquina exterior, donde se junta la colita junto con el delineado. Y en el interior tiene que quedar súper difuminado, que casi ni se note. Luego voy a utilizar el delineador, el mismo que utilicé el negro, para delinear mi línea de agua superior. Y también con un poco más de sombra voy a sellar esto, para que dure muchísimo más. Ahora voy a utilizar un delineador rosadito, puedes utilizar uno color piel, cualquiera que no sea blanco. Porque el blanco va a hacer que se sature mucho más el maquillaje y que no se vea para nada bonito. La idea es utilizar uno que sea natural. Y luego voy a aplicar algunas capas de máscara de pestañas, la que tú quieras. Por arriba y por abajo. Luego voy a utilizar una sombra blanca, esta es satinada, para darle un poco más de luminosidad al hueso de nuestra ceja. Ya que el maquillaje está bastante sutil y mate, queremos un poco de luminosidad. Ahora sí, nuestro maquillaje ya está finalizado. Ya ven que está súper sencillo, miren que bonito se ve, que casi ni se nota que está delineado y cargado. Así que ahora nos movemos a los labios. Y voy a utilizar un labial mate, este es de Jordana, y lo voy a aplicar en todos mis labios. Lo escogí mate para que no se viera tan sobrecargado, pero si te permiten un poquito más de color, puedes hacerlo. Por supuesto que sí. Y bueno, así es como queda la segunda idea o tercera idea, como tú quieras llamarla. Y ahí estoy yo con mi granola nariz, muy glamuroso y sexy. Pero bueno, así es como queda. Ahora, si tú eres una chica de lip gloss como yo, vamos a utilizar algún lip gloss que sea del tono de tus labios o tu lip gloss favorito. Y lo voy a aplicar básicamente en mis labios. Y bueno, ahora sí que sí. Así es como queda el último maquillaje, la última idea. Espero que les haya gustado. Díganme a ustedes cuál les gustó más. O si les gustaría más videos naturales para ir a la universidad o colegio. Así es que eso. Si te gustó, puedes darle un like y suscribirte acá abajo. Yo los quiero mucho. Cuídense harto y nos vemos en el siguiente video. Bye. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!